Con la fuerza de miles y miles de luchadoras y luchadores de todo el país. La prioridad no puede ser el fondo monetario y tiene que ser la salud, la educación, la vivienda. En los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en todos esos lugares queremos que lleguen las ideas del frente de izquierda. Nuestra prioridad es que todos esos recursos que se van al pago de la deuda, la fuga de capitales, a las privatizadas y las petroleras, vayan a las necesidades del pueblo trabajador. Unimos a las jóvenes, a las trabajadoras y a las amas de casa porque sabemos que ahí está la fuerza para dar la vuelta a todo. Nosotras sabemos que para terminar con el patriarcado tenemos que terminar con el capitalismo. Y en esa pelea nos van a encontrar. Una gran elección del frente de izquierda entre trabajadores y unidad en este paso es un mensaje muy claro para el FMI, para los grandes bancos, los terratenientes, para los poderosos y sus partidos, de que no nos resignamos. Que basta de llenarnos la cabeza con la derecha, con el mal menor y con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos la fuerza, la tenemos que construir. Con esta gran campaña militante que hacemos a fútbol miles y miles de luchadoras y luchadores de todo el país. Muchas gracias compañeras y compañeros. Mucha fuerza vamos a hacer esta gran campaña del Frente de Izquierda.